Igualito que en el cameron pasan ustedes solos en el teléfono relajado Esto para que sea eterno, uy dios Mira aquí durmiéramos felices los tres Felices Va que si va Qué afortunados sos vos viejo me dijeron a mi Durmiendo con dos chavas Pero usted tendría que estar en medio Dale, dale vos en medio Y ponete los lentes de la vez Y así como pululo Como que fuera pululo Como King Flea Juega mi hijo El sueño hecho realidad nunca había A mi corta edad A mi corta edad Me imagina el diablo por dos mujeres Ay no, si no, tú ya estás a la cara Ey mi sueño hecho realidad El cuarto no lo aguantamos Unos peditos que bello Y así a Chucos también Estando con las bichas así son chocos ¿Y con quién estoy viejo? Pues si va, la mona No cama, pero pregúntele la mona Yo cada vez que me quedo tirando un pedito Nos alejamos Nos alejamos No, la Bessi nos aleja Vos si te alejas Vio va a ver Es lo mismo Va así Entonces papá para la puerta Tu mismo tufo Vienes para acá o que si No, pero no es lo mismo Ya llega más suave Porque llega ¿Cómo se llama? Se mezcla con las partículas de aire Ahora la bicha me ha hecho que me ponga en la ventana así Así en la ventana Y me pongo en el rojo Ah, creo que pasa abierta la ventana Ah, por eso Por eso Lo que siento yo Salgo corriendo Ah, tirarse el pedo Yo no lo niego Yo sí acepto de que si ven cuando Uno se tira unos peditos que le apestan No, hombre Pero el día Pregúntenle a la mona acá Ay, sí Hasta Marcos Va que cuando estamos allá Y así de repente Vos sos el cochino Va que decir Ya lo conocen ustedes Sí, incluso No, no ¿Sabe qué fue? La comida Cancún No, no, no De Cameron De Cameron Bueno, sí Todavía tenemos nuestras secuelas De Cameron Imagínense Andamos aquí disfrutando Con las secuelas Con las secuelas De Cameron O sea El de Cameron Todavía nos anda arruinando Nos anda arruinando aquí Sí Malos recuerdos Malas experiencias Que tuvimos Y ahí va Bueno, esto es Lastimosamente Segundo y último día Prácticamente Sí Y qué chivo Cuando estamos en los restaurantes Desayunando Algo más de bebida Y con una gran sonrisota El muchacho que yo ahora Les puedo ofrecer algo más De bebida Ayer grabó la muchacha Y ahora no estaba grabando Nada Pero el muchacho Bien amable Me cuento una historia Que pasó ayer Parece que fue Que allí como Tiene que llegar uno Decir la habitación Y le dan a Messi Y ya de ahí Nadie lo mueve Que termine Entonces Y ahí quizás Uno Así Ya grito Y todo eso De un solo Quisás entraron Y agarrar comida Y entonces No se chequearon Entonces Una señora Se miraba humilde A la señora Como así Normal Tranquilita Ya había tenido Reservada la mesa Entonces Ellos llegaron Cuando quizás llegaron No había estado La señora Entonces Se llegó A Se le dieron Hasta O sea La señora Le dijo Es mi mesa Le dieron No le dijo No le dijo Levántese Le dijo Y esperen Dijo Porque ustedes No se han chequeado Pero se lo dijo Bien amable Pero le dio prioridad A los que No solo porque Eran gringos Y bien chivo Porque pues si Pero ellos Si en el de cámara Ay Dios Y bien amable Y hubiéramos ido Con nosotros Pero aquí tengo Mi comida Le dijo No le dijo Tenga Le dijo Hasta Le dijo Pues si Le agarraron La comida Y le dijeron Y le fueron A buscar Otra mesa Y le agarraron Otra mesa Ajá Algo antes de beber Tequila No es que si Son bien amables La verdad que son amables Y en el Cameron También son amables Bien amables Por los suscriptores Que están ahí Mi respeto Porque también No no entendió Mis arcamos Mis arcamos No entendió No es que si Los suscriptores Como digo Yo estaba bajando No más ahí va Lastimosamente Pero Igual es Bueno Los suscriptores Fueron muy amables Yo siento Que ellos se han de sentir Como Digamos Algunos Para si hubieran Salido En el restaurante Y reían Como nos trataron Los demás Si se han de sentir Incómodos O han de haber dicho Porque quieran Si no ellos Estaban en el trabajo Y han de haber dicho Como se van a llevar Una mala experiencia Y aquí pues Y en realidad Todo Y cuando llegan Los videos Pero Como lastimosamente Mucha gente Me dice ¿Por qué no hacen Turismo en El Salvador? Pues Es una de las razones Porque allá Es que quizás Digo yo Que quizás Porque no estamos Acostumbrados A recibir turistas O sea El Salvador El Salvador El Salvador No vive del turismo Tenemos varias cosas Bonitas Pero lastimosamente No está explotado Si nosotros Ya viviéramos Del turismo Y así como Nair Bukele Que está Tratando de abrir Las puertas Al mundo Y eso es lo bueno Ajá La experiencia De un trato así O sea De extranjero Y toda la cosa Van a quedar Con no regresar Y imagínense Que con nosotros mismos O sea Nosotros que somos Salporeños Y ya personas Que sean de afuera Es cierto Es que eso es lo que digo Que imagínense Que el presidente Está luchando por eso De abrir Las puertas Al mundo De haber limpiado El país De todos los maleantes Que había Para que estén más seguros Y la gente pueda Exacto Y ahora Vienen estos lugares Así como de Cameron Y prácticamente Si una persona Como yo lo dije De allá Lo digo aquí Que si yo fuera Un turista Que llego por primera vez Pago mi boleto De avión Pago una estadía cara Por algo todo incluido Para recibir Supuestamente Algo que valga la pena Y toparme Con las instalaciones Con la gente Con la comida Con ese tipo De calidad Obviamente Yo no vuelvo Imagínense Lo que decía Supuestamente Comidas salvadoreñas Habían pupusas Habían panes rellenos Habían casamientos Había huevos De todo Un montón de cosas Salvadoreñas Y hay mucha gente Que tal vez Oh quiero probar Las pupusas Pero llega solo De Cameron Del aeropuerto Para Cameron Y de Cameron Para el aeropuerto Y prueba Sí Sí que sí Hay muchas cosas Turísticos Y todo De paquetes turísticos Entonces llegan Y prueban la comida De ahí Y van a decir Y esta es la comida Ajá La pupusa Y todo Y van a decir Y estas son las comidas Saboreñas Que tanto dicen Y ahora nosotros Venimos acá Y venimos Solo acá Digamos Solo con Todo el boleto Y todo Y acá Sí está rica La comida Y cocinan Para un montón De gente La experiencia Ajá Todos los días Diferente La experiencia También con la gente Con los meseros Con todo el mundo Amable Porque aquí No nos venden Menos ni nada O sea Y nos tratan Como tratan A todos Exacto Bien amables Imagínense Que nosotros Que fue la primera vez Que fuimos al Decameron Que podemos decir Del Decameron No es nada bueno Porque no fue Una buena experiencia Bueno en mi caso No va Yo quiero Y primera vez Imagínate que es Primera vez Y ven otra persona Que no ha nunca ido Y me va a decir Mira como es el Decameron Que experiencia Tu viste Toda la cosa Y no le va a decir Nada bueno Porque no fue nada bueno Es como yo Cuando me preguntaban Al Decameron No yo no lo recomiendo Igual Y fuimos Para desengañarnos A ver si habíamos Gerado algo Y en realidad Nada Yo creo que Como dijeron Mejor Si yo lo hice Como por premio Los que tenían Más tiempo ya Pero yo creo Que fue mala elección Si Pero si hubiera sabido No fue acá también Porque es que No es algo nuevo Algo No sé A Guatemala Algo Al lago De Panajachel Al lago Ya hemos ido Roatán Muy caro Por los vuelos Las cosas De allá Si algo diferente Pero Si Decameron Pero bien La cosa que no sirvió Para salir de la duda Y no sirvió Para ni para acá También Y eso fue bueno Lo bueno De Cameron Fue esto Fue que salió Para arriba Y como no la pudimos Pasar bien ¿Quién fue el inventor? Aquí Yo ¿Quién fue el inventor? El señor El señor No sabes que fue Lo barato de los vuelos Porque si hubiera estado A 200 y algo 300 Paja No venimos No hubiéramos quedado Nomás con la carne Pero cuando Ajá Acabado Si yo pensé Que me estaba equivocando Me le hacía Así a mis ojos Le volvía a refrescar Trataba de leer Bien las condiciones Que había Ajá Y después Fue las 56 dólares Y lo que yo le dije Hágalo ahorita Porque si no Va a subir después Y ha subido Ah si Porque al final Al final Con los impuestos Salía Supuestamente Tendría que haber salido Como 148 Y salieron 156 No Pero ahorita Digo yo O sea Ah Como Es que como Son temporadas bajas Yo creo que Por eso que están Así un poco bajo Pero Pero Vale la pena Venir en temporada Baja Si Míreme Uuuu Ok Imagínese Que ayer Cuando le eché La gasolina Al carro Que le decía Que la Para más La folie Y sabía Que no La íbamos Usar mucho Bueno Pensé Que tal vez Salíamos Pero Pero no me acordé De que aquí mismo Íbamos a andar Entonces la folie Y me salieron 1500 Que eran como 75 dólares Y Y el vuelo De allá por acá 56 dólares Desde el sabor Por acá Una Una vida Una vía Y una vía De regreso Otros 56 dólares 112 dólares Y salió Más cara La gasolina Si Más cara La gasolina Imagínese Imagínese Y ahí Dice Que ganarán Que ganarán La aerolínea Así de barato Si Porque vuelve Internacional Tienen que pagar Impuestos Taxas El aeropuerto Les cobra A ellos Todos El parqueo Los usos Del aeropuerto Todo Y luego Ellos tienen que pagar También Los hoteles De los Tipulantes Después Cuando ya son Temporadas Así Que Ahí es donde Ellos Sacan El combustible Que carísimo También Absorben Absorben Los gastos Pero Después Miren Y ahí Asientos Solo Vienen A veces Pero La otra vez Que vinimos Estaba peor Todavía Porque Cada uno Iba Como Habíamos Comprado Separarlo Esta vez Como Eramos Juntos Solo Va Pero La otra vez Que Igual Como En el cine Así Cruzado Y No Te dijeron Nada O Ya Porrío Iban Arriba Ya Me puse El cinturón En la cabeza Uno Aquí Y El otro No Entonces ¿Qué creen? Si se disfrutó Este viejo Ay Si Ay Si Pero Yo creo que Ustedes Que ven Pero Están Como Distraídos Aquí Si Yo Ya Ya No No Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Algo hermoso Está detrás De ahí En cámara Yo No Ay